En este vídeo voy a realizar la apertura de un candado marca Aldes. Tiene la boca llave muy pequeñita, por lo que uso una ganzúa que me he hecho con un muelle. Y vamos, dificultad cero. El sensor ocupa casi todo el espacio, pero vamos, esta especie de ganchito, que se abre sin problema. Gracias.